¿Qué es el crecimiento de la gente que trabaja en mi compañía? Para mí lo más importante para seguir pensando en crecer tiene que ver con el crecimiento de la gente que trabaja en mi compañía. Pero sobre todo que la gente que trabaja en nuestra compañía crezca culturalmente y pueda tener las herramientas suficientes como para ayudarnos a ir al exterior y poder trabajar en la adaptación de marca en cada una de las regiones. Hoy es muy difícil pensar un producto global que no tenga adaptaciones muy puntuales. Y creo que hay una cierta resistencia a las marcas que hacen exactamente lo mismo en todos lados.